Luis Enrique Arrevillagas, de la empresa Matica Food. Ellos son una familia de venezolanos que se fueron a vivir a Inglaterra. Buenos días, Luis Enrique. Muchísimas gracias por darnos este tiempo para charlar y conocer tu historia. Buenos días, buenos días. Muchas gracias a ti por la invitación. No, es un gusto y un gusto, bueno, charlar con los venezolanos en el mundo. Bien, nosotros en Venezuela venimos de una familia, de una familia agropecuaria, que teníamos unidades de producción agropecuaria desde mi papá y mis abuelos. Y bueno, yo estudié ingeniería en producción animal y estuve encargado de una de las unidades de producción alrededor de 20 años. Hasta que, bueno, por la situación que estamos viviendo ahí actualmente, tomamos la decisión de salir del país y vinimos acá a Inglaterra, ya que yo había estado cuando niño acá haciendo unos cursos de inglés y había dejado algunas amistades y me gustaba un poco, pues, por acá. Sí. Y sabía que había una gran número de personas venezolanos viviendo acá y por acá el queso blanco, fresco, que nosotros consumimos en Venezuela, no había quien lo produjera. Ajá. Entonces, mi esposa, mis dos niños y yo, bueno, hicimos el plan y nos vinimos. Tenemos ya ocho meses, se puede decir, acá, instalados. Sí. Y desde el día siguiente que llegamos, comenzamos a darle a este proyecto, pues, asesorándonos, haciendo preguntas. Sí. La parte legal, que era lo primero que había que hacer, registrar la empresa. Ajá. Visitamos algunas unidades de producción, algunas empresas lácteas, receptorías de leche, para ver qué nos convenía mejor en la primera etapa del proyecto, ya que lo dividimos en varias etapas. Sí. Y, bueno, actualmente estamos elaborando el queso blanco, fresco, prensado, que se hace comúnmente en el llano venezolano. Sí. Con alguna pequeña variante y adecuación aquí al medio, ya que la calidad microbiológica de la leche, obviamente, es totalmente distinta. Sí. Sin embargo, bueno, después de muchas pruebas y ensayos, hemos logrado dar el punto a una receta que nos tiene bastante satisfechos y al mercado latino de acá también ha calado muy bien. Le gusta. Bueno, contanos un poquito cómo es la hacienda allí en Inglaterra, qué tipo de pasturas, qué tipo de razas. Vos me decís que hay diferencia microbiológica, seguramente que también en relación proteína-grasa. Así que, ilustranos un poquito, medio rapidito, de qué clase de leche estamos hablando. Ok, bueno, nosotros, como te comento, estamos en Manchester, estamos en un local comercial, no estamos en ninguna unidad de producción. Sí. Y adquirimos nuestra leche, proviene de una receptoría, una receptoría que, valga la redundancia, le recibe a los productores de la zona la leche. ¿Una cooperativa? Sí, una industria que recibe la leche y ellos tienen varios productos, venden la leche cruda, la venden también pasteurizada sin homogeneizar, la venden pasteurizada homogeneizada, la venden larga duración, ellos descremada, semidescremada, ellos la convierten en varios tipos de leche y la venden. Aquí hay una ruta de leche que lleva la leche a las puertas de la casa, en una botellita de vidrio. Sí, perfecto. Que las llevan a diario, entonces cada receptoría tiene su zona y nosotros le estamos comprando, como te digo, en esta primera etapa, a esa receptoría de leche, estamos comprando leche pasteurizada sin homogeneizar. Bien, bien. Y eso, esa cantidad de leche, usted después la transforma en queso llanero y en otro tipo de productos lácteos para el consumidor latino y el consumidor inglés. Correcto. Nosotros elaboramos, como te comenté anteriormente, queso blanco prensado, un queso que dura 24 horas bajo prensa. Sí. Con mucho sabor venezolano. Sí. Y además elaboramos un suero cremoso tipo criollo, que es muy bueno también para... Hoy en día hay una tendencia de utilizar la proteína de suero como suplemento. Sí. Y entonces es una buena alternativa que tenemos ahí para ofrecer esa proteína, sobre todo a los jóvenes que quieren mantener el cuerpo en forma y suplementar alguna proteína. Están consumiendo bastante ese suero. Bien. ¿Y cómo lo preparan? El suero se elabora a partir del subproducto que queda después de elaborar el queso. Sí, sí, yo digo, ¿la venta de ese suero le ponen algún otro tipo de aditivos o lo venden así al natural, digamos? Al natural, totalmente al natural. Es un producto totalmente natural, sin aditivos ni conservantes. Perfecto, perfecto. Embotellado en unas botellitas plásticas de 330 mililitros cada uno. Perfecto, perfecto. Y eso lo consumen los jóvenes, decís vos. ¿Cómo es entonces el perfil del consumidor inglés y latino, pero ya en Inglaterra? Porque no debe ser el mismo perfil que el latino que está en Venezuela. Sí, obviamente no es el mismo, sin embargo, mantiene mucho de su cultura. Mantiene mucho de nuestra cultura y siempre andamos en la búsqueda de ese sabor y de esa sazón de allá que no se consigue tradicionalmente por aquí. Seguramente. El inglés como tal es muy arraigado a su cultura central, sin embargo, me he dado cuenta que los que han ido calando en nuestra línea de consumo son clientes que ellos prefieren los trozos en presentaciones muy pequeñas, de 200 gramos, 250 gramos máximo. No es como, como de repente uno que compra medio kilo de queso o un kilo de queso o hasta dos kilos de queso para mantener siempre el queso en la nevera. Claro. Pero en general hemos tenido muy buena recepción, mucha hospitalidad de los ingleses y más cuando saben que uno está produciendo y está haciendo una labor tan loable como es el procesar la leche y la hora productos lácticos. Sí. Y ese producto, ¿dónde lo venden? ¿En supermercados? ¿En pub? ¿En lugares gourmet? ¿En qué lugar lo están ofreciendo y vendiendo? Ok. Empezamos ofreciéndolo en las redes sociales, en el Instagram y en el Facebook. Sí. Luego, luego nos construimos una página web. Obtuvimos el dominio .com y .co.uk, que es el que se maneja en esta zona. Sí. Y, bueno, en el camino que hemos andado han surgido algunos colombianos y algunos venezolanos que están elaborando tequeños y empanadas aquí. Ah. Entonces ya estamos suministrándoles el queso como materia prima para sus fábricas. Al mismo tiempo han surgido algunas personas distribuidoras que quieren distribuir nuestros productos. Ellos tienen rutas de tiendas que ya le venden otros productos enlatados y otro tipo de productos y han querido añadir nuestro queso a su portafolio. Claro. Es como algo exótico. Sí, sí, exactamente. Es un queso que el inglés generalmente lo consume al grill. Lo llaman ellos, queso al grill. Claro, claro. Griable cheese. Es un queso para hacer a la parrilla. Sí. Ellos, y sobre todo en esta época del año de verano aquí, son las barbacoas, entonces la gente le gusta cocinar el queso a la parrilla. Ese tipo de queso le ha calado mucho en la parrilla. O sea que el consumidor inglés ha sido receptivo de los quesos venezolanos. Sí, ha sido receptivo. Qué bueno, qué lindo. Como te digo, como te digo, para ese tipo de consumo, de repente no como está acostumbrado uno a comerlo ya fresco o rallado. Sí, 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 sí. Ellos lo han llevado más hacia comerlo cocido en una plancha o en un sartén. Bueno, pero han mostrado otra variedad de consumo, que está muy bueno, porque le han agregado también un toque distintivo. Qué interesante. Luis, el Brexit ha beneficiado, ¿te ha beneficiado a vos a la hora de desarrollar tu negocio? Sí, nosotros pensamos que sin duda sí ha beneficiado y va a seguir beneficiando, ya que los costos de importación, los fletes sobre todo y los aranceles. Antes mucha gente traía quesos de España. Sí. Y actualmente lo siguen trayendo, pero hemos estado investigando y sabemos que los aranceles han subido mucho y después con lo de la pandemia, las compañías de envíos también han aumentado su costo. Entonces, eso ha sido beneficioso para nosotros, que estamos ya instalados aquí adentro de la isla produciendo localmente. Y las pymes queseras inglesas, ¿cómo son? Contanos un poco. Las artesanales, ¿cómo son? Sí, bueno, hay de todo. Hay desde las súper sofisticadas y que manejan un gran volumen de leche y súper tecnificadas. Sí. Como también las artesanales en un garaje de una casa, gente que por hobby o en sus fincas, en sus unidades de producción tienen un área destinado a procesar la leche. Sí. Porque aquí la mayoría de la leche de las unidades de producción va para consumo líquida. Ajá. Ah, mira vos. Es muy poca la leche que va, no muy poca, pero en comparación con nosotros allá en Latinoamérica, es más el porcentaje de leche que sale aquí para consumo líquida que para queso. Y para leche en polvo es mínimo. Aquí conseguir leche en polvo es muy difícil. Ajá. O sea que, perdón que te corte, la gran cantidad de quesos entonces venía de afuera. Exactamente, sí. Hay algunas queseras grandes, como te digo, que hacen un queso local aquí, pero la mayoría de los quesos, como te digo, madurados o de alta gama viene de afuera, pues de Francia, de Italia. Sí, sí. De Holanda. Claro. Aparte tienen países con años, historia de quesos, de excelencia, así que está muy bien. Pero claro, el Brexit les ha frenado un poco la logística y el ingreso al Reino Unido. ¿Y cómo es el público joven? El público joven inglés que consume, más allá que vos nos estás explicando, bueno, de esto del queso diríamos parrillero, acá le decimos parrillero. ¿Cómo es el consumidor joven? ¿Es exigente? ¿Le gusta saber lo que está comiendo? ¿Es conocedor? ¿Cómo es? Son muy arraigados, como te decía, a su costumbre ancestral, siempre apoyándose en las personas mayores de la familia para todo lo que son incursiones nuevas en su vida, lo pudiéramos nosotros apreciar así. Sí. Sin embargo, al mismo tiempo hemos descubierto la curiosidad de ellos de probar el producto, que realmente es divino ese queso nuestro. De una vez que lo prueban, tú le ves el rostro que les cambia y dicen, oye, es algo que no habíamos probado y de verdad es muy bueno. Ellos siempre mantienen una suspicacia. Sí, sí, claro. Y vamos a decirlo, y vamos a decirlo de la manera más sana que se puede decir. Sí, sí. Mantienen como un nivel de superioridad, pues, de que ellos son los ingleses, pues, son el imperio británico. Sí, sí. Sin embargo, dan su brazo a torcer y se meten el pedacito de queso en la boca y tú ves cómo les cambia el rostro inmediatamente y caen en cuenta de que, oye, esto es divino, de verdad. Claro. Y aparte, el joven del mundo ya ha salido de sus países, ya conoce otras culturas, conoce otros sabores, conoce otras personas. Entonces, un poco la mentalidad se va cambiando. En algunos lugares, enseguida, como los latinoamericanos que viajamos y tenemos una mente quizás un poco más abierta a conocer y otros más cerrados, pero yo creo que los jóvenes van por otros caminos. Sí, así mismo es. Así es. Bueno, Luis, para terminar y dejarte seguir trabajando, ¿qué mensaje le dejas entonces a las personas que quieren iniciarse en el arte quesero en Inglaterra? Bueno, que comiencen cuanto antes. Bien. Que comiencen cuanto antes y que siempre y cuando necesitan tener algún conocimiento, obviamente, más que básico, diría yo, porque la leche es un producto muy sensible a factores muy pequeños. Sí, claro. Entonces, si no se tiene un conocimiento o de mucho tiempo adquiriéndolo o de una muy buena fuente de preparación, es ponerse a inventar y a dar cabezazo. Claro. Yo recomiendo siempre, si la persona no ha tenido por lo menos la oportunidad de crecer en una familia que haga quesos o cerca de una fábrica de quesos, que busque la manera de hacer algunas pasantías en alguna quesera ya establecida profesionalmente para que pueda agarrar algo de experiencia. Sí, 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 sí. Y conocer lo susceptible que es trabajar con la leche, que no es hacer un par de zapatos. No, 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 claro. Ni hacer un pantalón. Claro, es materia viva. Hay que tener mucha paciencia y ensayo y ser muy metódico y curioso y anotar todos los valores y hasta darle, darle, darle y poder conseguir lo que uno desea para que salga siempre lo mismo. Exactamente. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Gracias, este fue un gusto escucharte, aunque sea este ratito y llevarles a los venezolanos que nos escuchan también tu voz y saber de que, bueno, un resiliente más en este mundo, pero que creo que vas a llegar al éxito, hacer conocer tu queso, tu historia, tu región, tu familia a través de este producto tan noble que están fabricando. Así que me queda nada más que decirte felicitaciones a vos y a toda tu familia. Gracias, gracias a ti y a todos tus oyentes por, bueno, por estar ahí pendientes y por hacernos la invitación y considerarnos y tomarnos en cuenta. Cómo no, cuando gusten los micrófonos de cuestión de quesos están para vos el día que decidas contarnos cómo sigue el desarrollo de tu empresa. Así que te mando un beso muy grande desde aquí, desde Rafaela.